Las sensaciones son buenas. Es una semana más de sensaciones buenas. Puede parecer que empatar fuera de casa para un equipo que va primero no es mucho, pero primero que el rival estaba en un momento sensacional. De los últimos 10 partidos llevaba 8 victorias. Además hicieron un muy buen partido. A eso súmale las condiciones climatológicas adversas, como ya avanzamos en la rueda de prensa anterior. Y la verdad es que el equipo competió muy bien. Y quizá fuimos merecedores de algo más que un punto. Pero bueno, lo damos por bueno. Y después tampoco tenemos mucho tiempo de pensar si es mejor o peor, porque el miércoles tenemos otro partido, el domingo otro, miércoles otro y domingo otro. Ahora tenemos cuatro partidos seguidos y nos vamos de vacaciones de Navidad. Que también creo que serán merecidas, pero bueno, ya te digo. Buenas sensaciones y aunque no lo fueran, no tenemos casi tiempo de pensar para afrontar el partido contra la cultural el miércoles. Si no determinante sí que es muy importante, claro. Porque hemos dicho que, ya lo comentamos con los jugadores antes de jugar en Baskonia, que nos quedaban cinco partidos, pero de los cinco el último había sido contra el que ahora mismo es segundo, que el otro día era tercero, que era Portugalete. Y ahora está Baskonia, está Cultural Durango y está Naitasuna, ¿no? Era contra cuatro, seis partidos contra cuatro de los cinco primeros clasificados. O de los seis primeros clasificados. Momento importantísimo, claro, claro que sí. Pero bueno, creo que también entre ellos van a jugar estos partidos. Nos jugamos todos. Será un momento importante para todos, sí. Soy, en ese aspecto, mi valoración, por muy objetivo que intente ser, va a ser subjetiva siempre. Y creo que las claves de los partidos, especialmente cuando, si el terreno de juego es de buenas condiciones, césped natural, y la climatología no es adversa, yo creo que dependemos mucho de nosotros mismos y del nivel de rendimiento que tengamos nosotros. Pero, evidentemente, también valoramos muchísimo al rival. Y nos va a venir el rival que lleva prácticamente toda la primera vuelta, hemos sido nosotros primeros y ellos segundos. Y si hay que resaltar algo por encima de lo demás es que es el equipo menos goleado, que tan solo ha encajado diez goles, cuesta mucho marcarle gol. Eso quiere decir que cuesta mucho ganarle. Y creo que la clave será esa, ser efectivos en lo poco o mucho que nos concedan porque no es fácil marcarle un gol a la cultural.